Para volver, la armadura netherite ya no necesitas, ahora es más complicado, ¿sabes? ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video Y hoy estamos en la segunda parte de la actualización de la 1.20 de crafting and building Y pues bueno, hoy les voy a hablar sobre las nuevas armaduras y las nuevas skins de armaduras que salieron Así que sin más que decir, comencemos Y pues bueno gente, de esto trata la armadura nueva que metieron Bueno, armaduras Tú pones una armadura cualquiera, no tiene que ser de diamante La pones en el medio, tiene que ser en esta mesa, en la mesa en que volvíamos la armadura negra Aquí vamos a tener varias formas Estas formas se pueden buscar en Strongholds, debajo del océano, en Disque Egipto ¡Soy! En las pirámides del desierto, en diferentes ubicaciones Son plantillas para las armaduras La ponemos ahí encima Y le ponemos el material debajo Por ejemplo, yo la quiero amatista Entonces, le damos aquí Y ve el nuevo casco que me sale Ve, velo, velo, velo Ve un casco personalizado ¡My God! Pero el casco no se nota Así que lo voy a hacer en la pechera Que es la que más se nota yo creo Sí, es la que más se nota A ver ¡Iralo! Yo con toda la facha ¡Madre mía! Y vamos a cambiarle el material a los pantalones Vamos a ponerle oro Eh, oro Vamos a ponerle oro A ver cómo queda ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojo! ¡El diablo! ¡Queda mejor con oro! Esto se pone rudo Yo poniéndole disqueomatista Y vamos a ponerle unas botas de oro Para cambiarlo Así a lo loco Vamos a ponerle Netherite Ah, pero la negra Y no se ve tan chida No, es marrón la negra ¿Qué es esa vaina? Tremenda combinación También se puede con Reston Por si tienes algunas dudas Se puede con Reston Y con lápiz lazuli Ahí está la lápiz lazuli Y la Reston Ve, velo Se puede con Reston Y con la lápiz lazuli Ahí está Reston Y con la lápiz lazuli Que ahora se me ha perdido ¡Ese se cayó de culo! Y vea Aquí hay otro estilo Otro estilo de la armadura Que hay varios Hay demasiados Y se pueden conseguir En diferentes partes del mundo ¿Ves? Este es con Reston Oro con Reston Y pues bueno gente Esto de momento No se le puede hacer a las armas No sé si en Si en una próxima actualización Se le pueden hacer a las armas Pero bueno gente Estos son todos los modelos Todos estos son los modelos Se consiguen en diferentes lugares Por ejemplo este Tiene pinta que este Como dice Vex Se conseguirán mansiones Depende el nombre El nombre lo dice todo Y una nueva cosa Ahora para volver la armadura Netherite Ya no necesitas Ahora es más complicado ¿Sabes? Ahora ya no es esto Ponerle Ponerle la Netherite Y se convierte Ahora tienes que poner El diamante Y tienes que poner Este molde Que se conseguirán El Nether Y la Netherite Y ahí si Consigues Tu armadura de Netherite Ahora es más complicado Porque ese molde Para hacer la armadura de Netherite Se consigue más o menos En la Bastion Yo creo Yo creo que en la Bastion No en O en las fortalezas Odio mi vida Pero ve Ve ahora se complico más Ve Tu pones la armadura aquí La mejora encima Y aquí el Netherite Y la conviertes Y ve Si yo intento convertirla Sin la mejora No se puede Aquí está Ve Velo velo No se puede Porque necesita la mejora Ahí está Ahora es más difícil Y pues bueno Bueno gente Espero que les haya gustado Esta segunda parte De la actualización Ya saben Que van a ver más videos Así que bueno Sin más que decir Me despido Hasta la próxima Bye